¿Qué onda amigos? Y vean, estamos con el proveedor, también venimos a platicar con el proveedor de espejos. Entonces, si ustedes quieren en algún momento escoger un espejo o algo de estos mercados, aquí se pueden escoger, hay diferentes y muchísimos modelos de espejos. Déjenles, pongo aquí el enfoque, porque hay de muchísimos espejos aquí. Entonces, pueden escoger de cualquiera y lo que sí, para que sea mayoreo, tienen que comprar 300 piezas. Más o menos los precios andan sobre los 5 RMBs, que son 15 pesos, más o menos, para que ustedes se den una idea de los precios. Ahorita les voy a enseñar algunos modelos que preguntamos los precios para que ustedes vean, pero tienen infinidad de espejos. Entonces, si ustedes quieren, podemos venir a hacer un live stream y pueden escoger directamente con el proveedor en la tienda qué modelos son los que les gustan y cuáles son los que quieren. Recuerden, 300 piezas. Hay algunos modelos que la caja viene con 288 piezas, pero en general 300. Y hay algunos modelos que nos piden 300 por color, pero son modelos muy específicos, que son como los más nuevos o los más especiales de hacer. ¿Sale? Les muestro. O sea, por ejemplo, chequen esto. Esto es de acrílico y tiene como una figurita kawaii. Acá los tienen también, pero en modelos cuadraditos. Tienen estos modelos que son como, ¿cómo se dice? Que se doblan o que se abren así, así, de esta manera. Y son como de tipo folder, se les llama. Y hay de todos. Estos son, por ejemplo, de 5 RMB o 5.5 RMB, que son $15 pesos o $18.50. Estos son de 3 RMB. Por acá tienen de 5.5 RMB. Por acá tienen estos que son de 3.50 RMB. Están súper lindos. Son de PU, por fuera. Estos son de 5.5 RMB. Estos son de 5 RMB. Se pueden juntar los colores. De este lado se pueden juntar los colores para que ustedes puedan hacer 300 piezas. Y de este lado también, miren, chequen esto. Está como súper kawaii, muy lindos. Vean esto, ¿qué tal? Esto se ve muy padre. Ok, 4.50. Para que vean, 4.50, 5, 5.50. Algunos hay de 3.50. Hay otros que son de 5.50. O sea, dependiendo del precio. Y estos se pueden mezclar los colores para que ustedes puedan hacer 300 piezas. Es una caja. Todas las cajas vienen muy parecidas. 300 piezas, 288 piezas. Vean esto, ¿qué tal? Con estos que están aquí. Vean estos que están acá. O sea, están súper, súper lindos. Para escritorio, para su tocador. Aquí estos tienen también estas agüita por dentro y los brillitos, los glitters. Entonces, pueden ustedes escoger cualquiera de los modelos que tienen acá. Estos son los modelos más especiales. Estos modelos sí nos piden un solo color, una caja para darnos precio de mayoreo. Precio de mayoreo 5 RMB, que son 15 pesos. Vean, ¿qué tal con esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal estos de acá? También se ven muy padres. Están como brillositos. Están muy, muy padres todos estos espejos. Esto es una tienda, es un proveedor, fábrica de puros espejos. Puros espejos. ¿Qué tal con estos que tienen aquí? Vean. Escondiditos en una esquina, pero están lindísimos. O sea, tienen relieve, están grabados, tienen PU. Me encantó esta tienda. Para los que les interesa y quieran poner una tienda de espejos, que su tienda sea una réplica de esta tienda, aquí es en donde tienen que venir. ¡Gracias!